Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No se debe despreciar a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Desde que la Biblia dijo que Eva fue hecha de un trozo de costilla de Adán para su entretenimiento, las mujeres han sido consideradas simples sirvientas de los hombres. Pero si queremos una sociedad justa, esta noción tiene que cambiar. Un primer paso sería que las mujeres estuvieran mejor representadas en la sociedad, por ejemplo, tener una mayor voz en la literatura. Puede parecer un paso pequeño, pero es muy profundo. Los hombres siempre han podido expresar sus puntos de vista sobre las mujeres, perpetuando la idea de que son inferiores a los hombres. Mientras tanto, las mujeres rara vez han podido expresar su desacuerdo. Tal comportamiento no se considera propio de una dama. Además, para evitar cualquier tipo de desacuerdo, a las mujeres se les solían dar historias adormecedoras para que las leyeran, y se les negaba cualquier material educativo que pudiera ayudarlas a pensar críticamente. Garantizar que las mujeres tengan una representación más significativa en el gobierno sería otro paso en la dirección correcta. Los gobiernos compuestos únicamente por hombres a menudo ni siquiera consideran los derechos de las mujeres. A partir de ahí, debemos permitir que las mujeres se vuelvan tan virtuosas como los hombres. A las mujeres se les priva de esta oportunidad porque la verdadera virtud sólo puede alcanzarse entendiendo y haciendo cosas, ninguna de las cuales se alienta a las mujeres a hacer. En cambio, a las mujeres simplemente se les enseña a parecer virtuosas. Es decir, se les enseña a centrarse en su belleza, y gracia más que en su capacidad de razonar, y en el poder intelectual que inspiraría un verdadero respeto. Las personas no se ganan ese respeto fácilmente, deben ganárselo. Las mujeres se encuentran en una situación de enorme desventaja, ya que no se les permite el acceso a la educación necesaria para ganarse el respeto que un hombre siente por otro. Las mujeres no podrán derribar esta barrera hasta que tengan acceso al conocimiento necesario para desarrollar la virtud, y tomar decisiones racionales que beneficien a la sociedad. Las niñas deben recibir la misma educación y las mismas oportunidades que los niños. ¿Hay alguna razón material por la que las niñas no puedan hacer las mismas cosas que los niños? Absolutamente no. Sin embargo, desde una edad temprana, a los niños y las niñas se les enseña que no son iguales, una lección que se perpetúa a lo largo de sus vidas. Para combatir esta mala educación, las niñas deben ir a la escuela junto con los niños y estudiar las mismas materias que ellos. No solo eso, sino que estas escuelas también deberían ser públicas para que estén llenas de niños de diferentes orígenes. Hay que trazar un paralelismo entre las mujeres y los ricos. En las escuelas lujosas y caras a las que asisten los ricos, a los estudiantes se les suele enseñar que están por encima de la razón, y el conocimiento y que esas habilidades son irrelevantes para sus vidas. Si bien a las mujeres se les niega la educación, se las adoctrinan con la misma idea. Sin embargo, esa idea es contraproducente para construir una sociedad cohesionada, y las escuelas privadas limitan a los niños, incluidos los niños, al enseñarles que no necesitan desarrollar las mismas habilidades que los niños de menos recursos. Un proceso similar ocurre en el patio de recreo, ya que se desalienta a las niñas a desarrollar su fuerza física. Mientras que a los niños se les dice que salgan a jugar al campo, desarrollando un físico saludable desde una edad temprana, a las niñas se les hace permanecer en casa y jugar con muñecas. Tal división es una farsa absoluta, ya que simplemente sirve para redoblar la ventaja física que los niños ya tienen sobre las niñas. Por lo tanto, si bien la inferioridad física de las niñas respecto de los niños es un hecho, la diferencia no sería tan pronunciada si se alentara a las niñas a participar en el juego físico. Al exagerar la disparidad de fuerza entre mujeres y hombres, la sociedad simplemente está haciendo que las niñas dependan más de los niños. Más allá de eso, vestir a sus muñecas para que sean bonitas sólo confirma para las niñas que la apariencia es la única búsqueda importante en la vida. Las mujeres se mantienen débiles mental y físicamente para permitir su opresión. Por lo tanto, la educación y la actividad física se promueven principalmente entre los niños, pero, ¿qué problemas causa esto? Por un lado, permite a los hombres suprimir la condición de la mujer para mantener su propio poder. En su mayor parte, estos hombres quieren mantener a las mujeres como objetos sexuales, o simplemente son acosadores con el único objetivo de tener el control absoluto. Es por eso que estos hombres piensan que las mujeres sólo deberían centrarse en ser atractivas para los hombres. También tienen cuidado de distinguir entre atractivo y fuerza física, ya que esta última se consideraría varonil. Después de todo, a las mujeres se les enseña a medir su valor en función de su capacidad para conseguir un marido deseable, y conseguir un buen esposo significa ser guapa y dócil. Este enfoque en el matrimonio y en el mantenimiento estético que se impone a las mujeres en lugar del conocimiento hace que se vuelvan viciosas y crueles bajo un exterior controlado y tranquilo. También pone a las mujeres en un estado perpetuo de competencia entre sí e impide que formen vínculos afectivos o aprendan a través del debate. Por ejemplo, imagine que la hermana soltera de un hombre se muda con su hermano, y su esposa sólo para ser expulsada por la esposa, que se siente amenazada por la presencia de otra mujer, incluso si no representa absolutamente ninguna amenaza para su matrimonio. Debido a estos temores, las mujeres suelen ser astutas y engañosas con sus compañeros masculinos, ya que creen que esas tácticas son clave para mantener estas relaciones. A su vez, los hombres utilizan este comportamiento para justificar el duro trato que dan a sus esposas. Si se enseñara a las mujeres simplemente a considerarse iguales a los hombres, tanto en cuerpo como en mente, no sólo beneficiaría su propio bienestar sino también el de sus maridos, y también sus relaciones maritales. La igualdad de derechos fomentaría relaciones más estables y amorosas entre hombres y mujeres. La relación de un hombre con su esposa está moldeada por la desigualdad de los sexos, y los hombres suelen tratar a sus esposas únicamente como un medio necesario para la procreación o como un accesorio de moda. En cambio, los hombres y las mujeres deberían forjar amistades y no sólo aventuras amorosas. Tal práctica establecería vínculos más fuertes y sostenibles. Después de todo, la amistad es mucho más importante que el simple amor romántico. Pero lograr tal hazaña es más fácil decirlo que hacerlo. Si las mujeres sólo parecen virtuosas desde el punto de vista moral, y no tienen una comprensión adecuada de la moral y la virtud, los hombres se inclinarán a tratarlas mal y con desdén, especialmente si por casualidad rechazan las virtudes que las mujeres han proyectado en ellas. Por otro lado, si las mujeres pudieran adquirir realmente la virtud, y la moral de la manera en que lo hacen los hombres, se ganarían el respeto del otro sexo. La amistad entre hombres y mujeres sólo será posible cuando los sexos puedan interactuar como iguales intelectuales. No sólo eso, sino que si los hombres y las mujeres fueran iguales, los hombres solicitarían prostitutas con menos frecuencia y tendrían menos aventuras. Estas indiscreciones se deben al hecho de que los hombres y las mujeres tienen poco en común, aparte de la voluntad de sostener a la raza humana. Como resultado, los hombres tienden a aburrirse de sus esposas después de la fase de luna de miel. Entonces, en lugar de construir una vida con sus esposas, los hombres buscan emociones y tratan a sus esposas como extrañas. Al mismo tiempo, las mujeres desconfían de sus maridos, y los manipulan siempre que es posible para garantizar su fidelidad. Sin embargo, si los hombres y las mujeres fueran tratados como iguales, se reduciría el doble rasero que actualmente permite a los hombres dormir por ahí, mientras que las mujeres se ven obligadas a mantener la pureza sexual. Más allá de eso, si a las mujeres se las educara para ser virtuosas, en lugar de enseñarles a centrarse superficialmente en su apariencia, disfrutarían de más formas de involucrar a sus maridos. Tal cambio liberaría a las mujeres de la prostitución como medio de subsistencia, ya que podrían mantenerse con su intelecto. Mayores derechos para las mujeres beneficiarían a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, las mujeres deberían tener más derechos que ellos, pero no para poder dominar a los hombres. Más bien, es necesario aumentar los derechos de las mujeres para ponerlas en pie de igualdad con los hombres, y permitirles contribuir en pie de igualdad al mundo que las rodea. Si las mujeres fueran iguales a los hombres, estarían en mejores condiciones de criar a sus hijos y criar a las generaciones futuras. Con este fin, la igualdad de acceso a la educación tendría un impacto particularmente fuerte. Las mujeres bien educadas podrían ayudar a sus hijos con sus estudios. Sus hijos ya no tendrían que depender de tutores para que los ayudaran con sus tareas escolares, y sus hijas podrían aprender en su tiempo libre, en lugar de que las envíen a jugar con muñecas. No sólo eso, sino que las mujeres también serían más amables con sus sirvientes delante de sus hijos. Ya no sentirían la necesidad de ejercer su poder sobre otra persona de manera cruel y desesperada. Tal como están las cosas, los niños, especialmente las niñas, ven el mal comportamiento de sus madres y lo hacen suyo, perpetuando una cultura de malicia en lugar de respeto. Y por último, pero no por ello menos importante, si se les trata en pie de igualdad, las mujeres podrían abordar asuntos de gran importancia para el mundo, en lugar de preocuparse simplemente por qué ponerse. Podrían convertirse en médicos que curan enfermedades que antes eran letales. También estarían mejor preparados para criar niños sanos y prevenir la muerte de bebés. Imagínese si más mujeres supieran que amamantar es saludable tanto para el niño como para la madre. Dado que las mujeres no pueden quedar embarazadas mientras amamantan, la adopción generalizada de esta práctica acabaría con el problema de tener demasiados bebés en rápida sucesión, lo que reduciría la necesidad de sirvientes y garantizaría la atención individual de cada niño.